Ahí está, ya la aprendí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, chingada? No, no, salí las piezas en las cuatro, no sé, 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 no sé. Cuando viene para acá, se me empezó a pegar, boluda, me pegué un cregazo y ahora lo veo... Pero esa es la estática, boluda, pero está lejos. ¿Qué estática? Está viniendo para acá, pero... Ay, la concha de la lora. La pirita de la camacita me dijo que le tocaron la pierna, que le apretaron la pierna Ay, mierda, se viene para acá Pero si viene para acá, pero tú No Está prendido el aire algo Qué sé yo, sí, creo que sí Toma el pirita No, me fue la mierda, la colilla de la cobra Ahí está Que pase largo, boludo ¿Ves? Ay, la concha de la lora Ay, la concha de la lora